Alma ama su nueva carrera como asistente de enfermeras y todo gracias al programa HEP de Columbia Basing College. Si usted es trabajador de campo inmigrante o por temporada, usted puede calificar para este programa gratuito de capacitación. El plan de estudios le ayuda a prepararse para el examen de desarrollo de educación general. Inscríbase hoy y permita que se le abran las puertas a nuevas oportunidades de trabajo. Para saber si usted califica, llame a la oficina de HEP al 547-0511 ext. 2775. Gracias por ver el video.